Recordando tu querer Y pensando en llorar Y la que yo te encontré Que yo nunca te olvidé Y la que yo te encontré Que yo nunca te olvidé Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Porque el amor no se juega, el que merecerá Cuántas veces he querido, ya no me topo llorar Cuántas veces he querido, ya no me topo llorar Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 no tiene corazón Mala mujer Con el amor no se juega, el que merece la verdad Cuántas veces he querido, ya no me topo llorar Cuántas veces he querido, ya no me topo llorar Mala mujer no tiene corazón Mala, mandala, 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 no tiene corazón mala mujer Mala, mandala, mandala, no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón mala mujer Mala, mandala, 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 no tiene corazón mala mujer Mala, mandala, 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 no tiene corazón mala mujer Mala, mandala, 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 no tiene corazón mala mujer Mala, mandala, 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 no tiene corazón mala mujer Amor Gracias por ver el video.